Les cuento que tenemos un invitado y es más, le voy a ceder mi silla. O no, o sabe qué, Sole, a usted le cedo mi silla, véngase usted acá. Ah, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona que va a venir ahora se va a sentar al lado de doña Sari. Ajá, ¿de doña Sari y Aura? Doña Sari y Aura. Porque alguna vez creo que fue, si no me equivoco, que le dijo, ojitos de sorpresa. ¡Oh, hijo de regalo! No era de sorpresa porque decía, ¿qué lo habrá? Por eso, pues, es el regalo. ¡Claro, regalo! Entonces, ojos de regalo. Se fue la doña Sari. Oiga, y se lo trajimos para usted. Porque hoy nos acompaña en el Club de la Mañana, nada más y nada menos que el grande, Joey Contala. Un aplauso. ¡Bienvenidos! Señor, qué gustas, a los parques del Club, bienvenidos. Amigo, qué gustazo enorme tenerte por acá de nuevo. Por favor, ojo de regalo, se acuerda, ojo de regalo. ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! Nos quedamos con bien, Joey. Muy bien. Joey, te presentamos aquí, Karina, Jalón y Joey. Y por favor, siéntate aquí entre Aura y doña Sari. Ya es dos, te quieren estar ahí y medio. Por favor, Joey. Ahí está. ¿Estoy sonando? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, sí. Ok. Estuvo viendo que el otro micrófono no lo prendieron, para que vea. Pero tranquilo, Joey. Oye, acaso. Todo pasa por algo. Porque si nos pasó ese problema con el micrófono anteriormente, es para que no nos pase contigo. Mira cómo es la cosa, cómo es la buena actitud, la buena vibra. Qué gusto tenerte en el club, ¿ah? Y la mía, oye, se ríe. Y hace parte de la risa, ¿no? Ya, ya la veo, ya. La señora mayor... Dime, dime a la vez. No, eso, no, chico, no sé cuándo me lo responde. No, 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 oye, Sari. Que lo abra, que lo abra. Ella lo quiere abrir, doña Sari, vino decidido y abrí el regalo. Oye, yo pensaba que me quería abrir el logo. ¿Cómo estás? Joey, bienvenido a Ecuador también, nuevamente. Sabemos que vas a estar en la Teletón. Y hoy día estamos celebrando nosotros el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo la tenemos? Gracias también por acompañarnos el día de hoy. ¡Oye, solito! ¡Oye, oye! Son terribles. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y más que nada, gracias también por el talento que compartes con muchos. Y tú, obviamente, en la Teletón que vas a compartir tu talento para una buena causa. Así que bienvenido y disfruta su soncito de pago. Es para que también lo disfruta y diga. ¿Y usted? ¿Plato trípico, típico, cotonial? Está dieta, está dieta. ¿La dieta? Ajá. Yo estoy atendiendo todavía clientes. Es súper contento de estar aquí. Y nada, son de las cosas que tengo que hacer siempre al año. Me propongo a hacer aunque sea dos teléfonos. Y como fisioterpeuta, ¿tú sabes eso? Sí. Bueno, así que nada, fue importante estar acá y es que no sé. Está nervioso, yo no sé. Es que ya... Míralo todo. Míralo, míralo. Nosotros iniciamos el programa agradeciendo en este día por tres cosas. Buscando tres cosas primarias que nos quedamos gracias. ¿Cuáles serían esas tres cosas las que tú darías gracias? Salud. Salud, que es lo primero. Tener a tu familia sana, lo más importante. Yo digo que la salud es lo básico, ¿entiendes? Tú, ya lo demás, que cuando tú tengas salud, lo demás no importa. Por año de duras. Muchas veces, a veces tú tienes y que estás en el mejor momento de tu carrera y toda la cosa, pero si no tienes salud o algún familiar no tiene salud, ya no es lo mismo, ¿me entiendes? No disfrutas las cosas como se tienen que disfrutar. Y yo creo que eso es lo más importante, la salud. Ya después de eso, te toca a ti trabajarla. Dios te pone las oportunidades, pero tú tienes que hacerlo, así que... Y parte de ser agradecido también es este tipo de labor que haces, ¿no? A nivel del mundo. Has estado en algunas teletones, lo haces, lo haces. De hecho, el año pasado también nos contaste que estuviste en varias teletones y siempre lo haces como parte de tu vida todos los años. La grande, la chiquita. Tuve la Nicaragua, que es una teletón que es muy pequeña, que para ellos es muy difícil lograrla. Estuve en la de Chile, que nunca había gente en el estadio. Entonces yo creo que siempre es importante dar, ¿me entiendes? En ese momento y más ahorita que se acerca Navidad y más si Dios te bendice con salud, con eso, tú tienes... es parte de lo que tienes que hacer. Y hablando de Navidad, ¿cómo pasa Joey Montana Navidad? Navidad de fin de año. Bueno, no la trabajo. Fin de año sí, a veces si me sale un show al precio que hay, trabajo. Pero Navidad sí la dejo y más que tengo una nena, entonces paso mucho tiempo fuera al año, así que trato de que Navidad sí, desde el viernes de la familia. Nos trabajamos a comer de todo, subir una 10 libras para hacer la baja de dinero. Y hoy vas a empezar, hoy vas a empezar a subir porque Doña Sari te va a hacer probar el pavo. Sí, es verdad, sabes que primero que nada agradecerle a Dios por el talento que te ha dado, por el excelente ser humano que tú eres, por estar aquí en el Ecuador, por ayudar... ¿Y qué reí, yo no entiendo? ¿Qué reí, yo no entiendo? ¿Qué reí, yo no entiendo? Te dice el excelente ser humano que eres. Claro, el excelente. ¿Por qué? Por ayudar a todos nuestros niños ecuatorianos, por siempre tener ese corazón bondadoso, y dar una parte de tu tiempo para la ayuda de todas las personas. Que en la pantalla les pongo un corazón a los dos. ¡No se dejan de mirar! ¡Oye! ¿Puedo hacer hasta tu madre? ¿Ah? ¿Puedo hacer hasta tu madre? Pero si no estoy terminando con ojos de deseo, ¿no? A ver, si usted se considera como su madre, dale de comer, pues hay que abra la boquita y todo. ¿Ya qué lo preparamos? Pero pregúntale si se puede, ¿te puede dar de comer? Pavo. Pero, pero, así, ah, ya tengo la cerveza. Sí, sí, la cerveza. Porque luego de que eso se va a derramar. ¡No, no, no! No. Son hechos por el sanduchón, y si son hechos por el sanduchón, ¿cómo se derraman? No se derraman. Oye, a doña Sari no se le chorrea nada. Solo el ojo de la grimea. ¡Ay, te gusta tu pollo! ¡Poquito, poquito! ¡Poquito, poquito! En los puntitos, en los puntitos. No se les sudan ustedes, en verdad. Ahí está, ahí está vamos. Oye, y como la aprietan. ¡Aprétenlo! 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 ¡Aprétenselo! Cuídame como el papel de... ¡Eso está rico! ¡Así es! ¡Esocito, pues es pancito! ¡Así es para tostadito! ¡Tostadito! Puede que le va a gustar. ¡Tostadito! Ahí está, eh... ¡Mira, hola, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Te ha gustado, te ha gustado! ¡Está rico, rico! ¡Está rico! ¡Mira! ¡Eso! ¡Trabajo con esto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Voy a decir algo! Yo no soy privada, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Es verdad! ¡El privado es yo el día de hoy! ¡Eso está privado del día! ¿Qué está haciendo? ¿No? ¿Adiós? ¿Diós lo que hace? ¿Y por qué no está bien marchando? ¡Joy! ¡Quiero que me acompañes un ratitito para acá! ¿Por qué para acá? Tenemos una ruleta nosotros ¿Y por qué no va en el cielo? Ya, y tú vas... ¡Joy, ya te lo me di, amigo! Entonces ya no tengo ya... ¿Y esa ruleta? Esa ahí eres En esa ruleta... Tú le vas a dar la vuelta a la ruleta Es una ruleta navideña Obviamente, cada sobre tiene un mensaje Ya es cuestión de decirlo del mensaje que te llegue Un mensaje para ti Un mensaje para ti En parte del Club de la Mañana A la cuenta de uno, dos, tres Debe vuelta la ruleta Vamos a ver qué le falta la ruleta ¡Oye! ¡Eh! ¡Se nos salen los mensajes! ¡Ya salió! ¡Produsión! ¡Ya le corta! ¡Sale dos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Este! ¡El verde! ¡No sé lo que le pasa con mi guayano! ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Lean, leanlo y sabe! Dice... Y todo lo que pidas en oración Creyendo lo recibirás ¡Oh! ¡Amén! ¡Amén! Y el que se cayó te decía El que se cayó te decía También lo quiere También está doble mensaje Es el destino Es el destino Hoy es un buen día para dar gracias a Dios Por la familia, la vida y los buenos años ¿Verdad? ¡Yay! ¡Muy bien! Es el que Mateo 21, 22 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy lindo! ¡Muy, muy lindo! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Y ahora vamos a cantar hoy! ¿Quieres comer o quieres cantar? Yo ya me termino de comer eso con... ¡Ya! ¡Yo te lo he dicho! Yo ya me voy a ir allá Me atiende Tú vas a cantar Le vas a dedicar la canción a Dania ¿Sabes? ¡Obvio! 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 Tú hablas súper bien Sí Qué bonito Con ustedes, senyores y señores ¡Yo voy! ¡Mont нап 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 μ Mi amor de mí, mi mejor melodía, eres todo para mí Y ahora que te tengo te juro no te suelto baby De aquí no te vas baby de ti, quiero más, eres perfecta Me siento en otro planeta contigo Así que hiciste todo este tiempo baby No importa porque lo que importa es que te atrame Quiero tomarte de la mano y caminar por ahí Cada momento va a tu lado de México, no se siente bien Amanecer a tu lado se siente bien Hacerlo contigo una y otra vez Por ti me puse romántico y vine a decirte You're the love of my life You're the girl of my dreams You're the beat in my heart You have everything to be Mi amor de mi vida, mi mejor melodía, eres todo para mí Y ahora que te tengo te juro no te suelto baby De aquí no te vas baby de ti, quiero más, eres perfecta Me siento en otro planeta contigo Tengo perfecta, quiero hacer las cosas de la manera correcta Quiero estar contigo hasta que cumplo noventa Tú me completas Y cuando estoy a tu lado te juro me va Se siente bien Amanecer a tu lado se siente bien Hacerlo contigo una y otra vez Por ti me puse romántico y vine a decirte You're the love of my life You're the girl of my dreams You're the beat in my heart You have everything to be Mi amor de mi vida, 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 eres todo para mí, eres todo para mí De aquí no te vas baby de ti, quiero más, eres perfecta Me siento en otro planeta contigo De aquí no te vas baby de ti, quiero más, eres perfecta Me siento en otro planeta contigo Que lo sabrá, que lo sabrá, que lo sabrá Paren el bullying por favor, de verdad Te voy a decir una cosa Ella tiene una energía diferente Cuando está cerca Voy a decirte que acá el bullying es parte del amor Voy a hacer una letra que se llame ojitos de regalo Te la voy a pasar por el Instagram y después tú la cantas para que te acuerdes siempre de mí Muchas gracias Joey, muchísimas gracias por acompañarnos Te deseamos muchas cosas maravillosas para este año Que ya estamos de la ceja al ojo que se acaba No, pero antes de eso le vamos a regalar una canción que viene con Nacho, Yandel y Atran ¿Ya? Que viene muy explosiva, así que antes de cierre el año le regalamos musiquita La queremos escuchar, la queremos escucharla, así es Y visitanos cuando quieras, tú ven nomás Tú ven, a salir siempre Vaya, se viene para apoyar Vaya, se viene, váyanse Señora de Montana estará en la Teletón para que ustedes puedan disfrutar todo por una buena causa Para darle alegría a la vida, a la humanidad Agradezca todos los días, nosotros te agradecemos que nos acompañen